Esta es una decisión de la Cámara que acaba de decidir la revocación justamente de la presión domiciliaria y le ha pedido a la jueza que obviamente vuelva a fallar, ¿no? Y en este caso estamos justamente aquí en la puerta de la casa junto a su hermano, junto a Hugo Conci. Bueno, Hugo, primero preguntarte cómo está de salud porque vimos que llegó una ambulancia. A revisarlo, ¿cómo está él? Sí, tuvo que venir de vuelta porque anoche tuvo una subida de presión y con un pequeño sangrado. Entonces, bueno, el médico dijo que era urgente, suspendiera la medicación y le controlaron ese RIN, no sé. Ahora está la ambulancia de vuelta para ver si le bajó la presión, si está controlado eso. Y el fallo de la Cámara, ¿cómo lo toman? Recién fui a... esto es una... es la apelación que hizo la fiscal por el tema de la filmación de las cabras. Y en base a eso resuelve que la jueza decida si revocan o no la domiciliaria. Pero, lo que yo digo es, él nunca violó la domiciliaria en esa instancia. Ahora le han achicado el rango, o sea, solo se puede mover en... ¿Dentro de la casa? Sí, dentro de la casa y menos todavía. Y menos todavía. En lugares donde salta enseguida, o sea, no puede abrir la puerta, nada. Entonces, como él está solo a veces, bueno, lo voy a tratar yo todo el día acá. Pero no me es intención de nada, ¿no? Inclusive, hasta había preparado las cosas para ir a la prisión, ¿no? Porque, según tenía entendido, lo podían mandar ahora a la cárcel de Vuelva. Entonces, llamé a los médicos con urgencia por decirle qué tenía que hacer, me quedó en suspender la medicación urgente. Está tomando esa... hay cipalán, no sé cuánto, que es residual, o sea, tarda 36 horas. Si él tiene una emergencia, no lo pueden esperar. ¿Él está en condiciones de volver a la cárcel por esto que ha tenido en las últimas semanas? No, no, no está en condiciones, pero si fuese así, no se va a negar ni nada. O sea, está a disposición de la jueza. Lo que decía la jueza es lo que va a hacer. Si tiene que morirse en la cárcel, va a saber lo que tiene que pasar. No podemos hacer nada ni rehusarnos a nada. Solo que no... te vuelvo a insistir, nunca hubo un interés de violar nada. Él está haciendo su tratamiento. Inclusive le doy trabajo a unos chicos acá, porque le reunían en la casa y yo nunca le reunía. Ahora, ¿hubo ahí algún tiempo ustedes, a través de sus abogados, apelaron a esta decisión de la Cámara? Todavía la Defensoría no fue notificada. En el tiempo me dijeron, ¿no? Primero tiene que notificarse la Defensoría, la jueza tiene que resolver a favor o en contra, o revocar, no sé cómo es la decisión. Y en base a eso se apelará a la acasación. Según trasciende en la esfera, digamos, del Departamento Provisual de San Isidro, habría seis salidas de tu hermano. No, o sea... A ver, la primera sabemos que fue la que le ajustaron la tobillera porque no va a ver. Lo primero te quiero decir que, con todo respeto, ¿no? En 16 años no recibían nunca beneficio, nunca salió en 16 años de la cárcel. Cuando llega acá es como desembarcar en otro mundo, está medio mareada. Eso fue la de la tobillera. Y después, bueno, cuando se hacen los ajustes del rango que está, hay que probarlo y ver a ver qué zona no va. Si pasa por atrás de un auto, por ejemplo, le suena el rango, ¿no? O si llega a este límite. Pero esa vez que pasó acá lo de la cabra, no suena en la larga. Ahora que le achicaron el rango, de acuerdo a eso, suena capaz que sea en el patio. Suena, o cuando abre la puerta a los chicos le suena. Pero no hay... Digo yo, la domiciliaria no es un beneficio. Es porque tiene una enfermedad crónica, que se llama fibrosión auricular, con riesgo de trombose. O sea, le agarra un baúle y se muere. Por eso está medicado. Y la idea no es escaparse de nada. De hoy le está en términos de condicional. La jueza se logra a uno. En 16 años, con excelente cumplimiento. Estímulo educativo de 20 meses. Nunca tuve un beneficio. Entonces, obviamente... O sea, todo eso le ha apasionado un daño. Merecido o no, pero me refiero... Lo tiene. Y si uno quiere seguir viviendo, bueno, pagar lo posible para seguir viviendo. Después de toda su vida pagar lo que ha hecho. No hay intención, y menos mía, porque yo vivo con él y estoy pendiente de él, de no fallarle a la jueza. O sea, es una decisión que tiene que tomar ahora difícil, porque todo el mundo está creciendo a que la jueza está a favor de Horacio. Y eso nunca le dio un beneficio. Esto es... Lo decidieron los médicos peritos del que atiende Horacio, en coincidencia con los cardiólogos del penal, y en coincidencia con los peritos de la sede judicial que atiende San Isidro, que son maestros en cardiología, y dijeron, o se va tu caso o se muere. El riesgo es... Si no toma la pastilla, puede tener un coágulo sanguíneo, un ventrículo está fallando, pero botella la sangre y hace... Yo te lo digo así de bestia, ¿no? Entonces tiene que tomar obligatoriamente la pastilla de por vida, que se probaron con dos medicamentos. Uno le saltó el RIN a 8, y tuvo que venir la ambulancia y parar todo, con control hasta que se normalizara. Y ahora está con una pastilla que tiene que tomarla dos veces por día, y el riesgo de que si se golpea, no se puede operar. Entonces estamos ahí a ver que no sé qué hacer. Lo que menos queremos es violar una domiciliaria, que para nosotros es un beneficio que a él le puede... ¿Pidieron la posibilidad de trasladarlo a alguna clínica, bajo estas condiciones? Es que no quiero molestar a la jueza con nada. O sea, yo pago... O sea, él no tiene obra social porque no la aceptan en ningún lado. Pero yo tengo que pagar pagando todo. La pastillita que toma, da como 6.000, 7.000 pesos. Y prefiero que vengan, la hematóloga viene acá, el cardiólogo viene acá, vienen todos acá, para no estar trasladándolo, para que... todo le genera una... Tiene 60 años, no hace actividad, los análisis de sangre le dieron que tiene bajo la vitamina D, tiene bajo el hierro, o sea, no está haciendo actividad, no sale. ¿Qué cree Horacio? ¿Que lo van a hacer volver a la cárcel? ¿Tienen miedo? Se preparó, sí, estaba llorando ahí de adentro. Le digo, bueno, bludo, ¿qué va a hacer? Lo tengo que pagar, lo vamos a seguir pagando. Lo hizo la valija, todo, y yo fui a... al juzgado, a que me explicaran a ver cuál era el procedimiento, y lo que yo te conté. ¿Y cuándo se define? ¿Te dijeron la fecha? ¿Continuar con el arresto o volver a la cárcel? Y por ahora, hasta que la jueza decida por sí o por no, seguir acá. ¿Pero qué tiempo tiene la jueza? ¿Sabés? Hay algún... La jueza, no sé, tiene 2.000 presos, de lo cual capaz que hay 200 con arresto domiciliario, debe estar con... Yo fui, quise hablar con ella, y fue como que llegue el diablo a la iglesia. No se puede hacer nada. Los tiempos los tendrá... porque sí sé que se puede apelar a la sesión, y se puede demorar. O sea, yo sigo presentando estudios, los chicos de patronato vienen acá cada 15 días, siempre de verdad yo estaba atento a eso, porque vienen de sorpresa, no es que... Hugo, ¿por qué no le creen a ustedes que su hermano no violó la condicional? ¿No? ¿Usted cree que la justicia no cree? Y está en toda esa situación. No, no es que no cree a su procedimiento. La fiscal está para estar... defender a la víctima o a los familiares. Entonces, si los familiares creen que Horacio está incurriendo y quiere volver preso, que es el deseo de ellos, la fiscal tiene que responder a eso. O sea, es obligación de ella dar curso a una revocación. Pero te lo vuelvo a repetir, esto no es una domiciliaria como le han dado a todos, es por una enfermedad crónica que él tiene y tiene que hacerse un tratamiento. O lo hace acá o lo hace en un ámbito de una clínica, porque como él no tiene obra sucia, no lo puede hacer. Yo creo que en esta semana o la semana que viene, hoy es viernes ya, el lunes, martes, entrará la resolución de cámara a defensoría, que ella me comunicará, me llamará, se presentarán las pruebas para ver si la jueza lo que decide ella y en el caso de que sea revocar la cosa, se apelarán. Creo que la jueza tiene... O sea, sabe que nosotros no... Yo siempre estoy atento a cualquier problema que haya, si viene la policía, con monitoreo, si estamos con buena voluntad de todo y con... pero bueno, para ustedes son la segunda justicia, o sea, los que creen más al periodismo de lo que yo pueda decir, entonces, la justicia está... encima que está mal vista, o cosas, todas estas cosas, como que la ensucian, no somos nosotros tampoco, hay gente que dice haber visto a tu hermano, por ejemplo, capaz que se confundieron con vos, arriba de la moto y demás, hay testimonio de un taxista y demás, que iba a jugar al golf. A ver, te explico algo, o sea, pasa el rango, o sea, no se puede acercar ni a la camioneta, no se puede acercar a la línea esta, de... de coso, no sabe manejar moto, o sea, estuvo 16 años preso, no creo que sepa manejar el auto, se subía a la bicicleta y casi se cae, o sea, no, y encima tiene el problema de respiración, por la... por los síntomas de la enfermedad, que antes era un tipo que corría, el otro, ahora no puede ni caminar, así que está... lo estoy agravando, está ahí, un tipo de 60 años, que no... no es super mal, está pagando el daño que ocasionó, lo seguirá pagando, pero bueno, de mi hermano lo tengo que defender, no lo voy a hacer, si me pongo del lado de usted, le pegamos entre todos, y yo quedo libre, tranquilo, o sea, a veces, que voy a jugar al golf, o... he dejado muchas cosas de hacer, vendí el negocio, indemnizamos a la familia, estamos acá atados en la casa, tuve que vender la casa de mi padre, para pagar deudas que me quedaron, que inclusive ayer, presenté en el juzgado de la doctora Mañón, que yo soy el curatelo de Horacio, soy el firmante, y para vender, me tienen que autorizar la empresa a mí, a mi hermano a vender, o sea, estamos... los que vivan en la situación... de todos los que estaba... no se la regaló a nadie, la que estoy viviendo yo, la que está viviendo él, bueno, se la tiene que bancar, si es así, pero... no...